La hipertensión es un padecimiento en el que la presión sanguínea en las arterias es más alta de lo normal. La presión sanguínea es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias. Cuanto más alta es la presión sanguínea, más esfuerzo debe hacer el corazón para bombear la sangre al resto del cuerpo. Se desconoce cuál es la causa exacta de la hipertensión, pero existen algunos factores que contribuyen a ella. Algunos de estos factores son el tabaquismo, la obesidad, un alto consumo de sal, la falta de actividad física y el estrés. El tratamiento de la hipertensión se realiza lentamente. De hecho, la rápida reducción de la presión sanguínea de una persona podría acarrearle otras complicaciones como la apoplejía. Es posible que su médico le haya recetado algún medicamento. Quizás también se le haya pedido que asista regularmente a consultas de seguimiento con su proveedor de salud para determinar cuál es el tratamiento médico más adecuado para usted. Además de los medicamentos, las modificaciones de estilo de vida como el ejercicio, una dieta equilibrada y las prácticas para la reducción del estrés también ayudan a disminuir la presión sanguínea. Deberá acudir con su médico lo antes posible, generalmente en uno o dos días, para revisar nuevamente su presión sanguínea. También puede medir su presión sanguínea con un baumanómetro doméstico o en una farmacia. Resulta útil llevar un diario de sus datos de presión sanguínea. Esto le ayudará a usted y a su proveedor de salud a dar seguimiento a las tendencias de su presión sanguínea. En este momento se ha determinado que usted puede ser dado de alta sin ningún riesgo. Hay algunos casos en los que la hipertensión puede producir o imitar padecimientos más graves. En esta visita no hemos encontrado nada grave. Sin embargo, es importante que se ponga en contacto de inmediato con su proveedor de servicios de salud o que vuelva al área de emergencia en cualquiera de los siguientes casos. Si tiene un fuerte dolor de cabeza, si tiene dolor de pecho, si tiene problemas para respirar, si tiene perturbaciones visuales, si siente mareo o vértigo, si su condición empeora, si aparecen nuevos síntomas. Gracias. 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 Gracias.